¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animados, bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy Bueno, el autor de Red Zero confirmó que la historia tendrá un final feliz En la celebración por el décimo aniversario de las novelas escritas por Tapin de Red Zero El autor le hizo una transmisión en especial de Twitter respondiendo preguntas de los fanáticos durante casi dos horas Hay una grande cantidad de contenido interesante que se fue de ahí, pero un dato especial se hizo tendencia El autor dijo que sí podría tener un final feliz en su cuenta de Twitter Y ahora cambiamos noticias, vamos a ver acerca sobre el próximo anime de Arginic Revela un nuevo avance, pero obviamente no vamos a subir el avance porque capaz tiene copyright En la cuenta oficial de Twitter para la adaptación al anime del videojuego para el más formado desarrollado por Gibran Se publicó un nuevo video promocional para el proyecto, esta adaptación se titulará como Arfink Pero el comunicado todavía no confirma una fecha de estreno programado El video fue lanzado por parte de las desarrolladoras chinas Studio Mountain en mayo del año 2019 Posteriormente la distribuidora Yodan se encargó de lanzarlo En todo el mundo en enero del año 2020 AFG inspiró un corto animado titulado como Only Inc. en diciembre del año pasado para aún conmemorar el primer aniversario global del proyecto La desarrolladora y distribuidora Yostar fundó su estudio de animación Yostar Pictures en el año 2020 Con Gendan Link como su representante y directora general Arch Una compañía con sede en Tokio que ayudó a producir el reglamentraje Promore Fue parte fundamental en la creación de este estudio Gracias por ver el video